Póker Sports Radio Los peces son animales vertebrados acuáticos, generalmente ectotérmicos, la mayoría de ellos recubiertos por escamas y dotados de aletas que facilitan su desplazamiento en el agua. Hoy en día la llamada pesca deportiva es una actividad muy popular en todo el mundo. Algunos lo hacen en ríos, otros en océanos y unos pocos en salones. El pez sin saberlo es buscado por los tiburones, quienes se acomodan en forma de círculo mirándolo y esperándolo. Se calcula que por día cerca de 3 millones de peces son parte de la cadena alimenticia de otros, aunque algunos pocos logran escapar. Los helacimorfos son un superorden de condrictios, peces cartilaginosos, conocidos comúnmente con el nombre de tiburones. Se caracterizan por ser grandes predadores y llegan a medir hasta 18 metros. Si bien el común de la gente piensa que se alimentan únicamente de plankton, hay una especie que sale de este denominador. Estamos hablando del tiburón dog. De las más de 375 especies, solo unas 30 atacaron alguna vez a seres humanos. Para su tranquilidad, el tiburón dog solo lo hace en las mesas de póker. Así es amigos que comenzamos este nuevo programa de Pocres por Radio. Buenas noches a usted señor, señora, niña o niña que está ahí del otro lado de la pantalla. De este día jueves 5, no, 6 de septiembre. Falta un día nada más. Un día. Un día. Mañana viernes. ¿Quilombo? ¿A dónde vamos mañana? No lo podemos decir. No lo podemos decir. No lo podemos decir. Pero ahí en la zona de recoleta. Va a ir la gente. ¿Podemos cambiar un día de zona? O lo mejor está ahí. Podemos ir para el lado de la calle de Pueyrredón. Sí señor. Pero ahí hay... Hay... Céntrico, digamos. Córdoba y Pueyrredón por ahí. Bien. ¿También? Tampoco va. Pero... Yo quiero que en algún momento haya una placa en nuestro recordatorio. Yo... Sucede, a ver. La mía va a decir disculpen que no me levanten. Bueno, mañana. Esto lo vamos a hablar en el día de mañana. Y otra cosa más hay para hablar mañana. ¿Qué? Después de pómelo. Bueno, muy bien amigos. Mucha información tenemos para el día de la fecha. Vamos a estar contándote cómo ganar otro buy-in para el torneo de corrientes. Pero antes, antes de esto, el póker es un juego de habilidad. Al fin, viejo. Sí. No es un juego, es un deporte. Bueno, pero lo dice. ¿Sabe quién lo dice? Sí, obvio. ¿Quién? El primo de Harry Potter. Roger Potter Van Loon. Denny Van Dolder. Y Martin Asem. Sí, lo dicen ellos. ¿Cómo me lo venís a decir? Son tres matemáticos de la Universidad de Rottenberg que analizaron 4 millones... No, 415 millones 900 mil. Sí, y de Rotterdam. De Rotterdam. ¿Qué dije? Rotterdam. Bueno, de Rotterdam. En un periodo comprendido entre octubre de 2009 y septiembre de 2010 en tres niveles diferentes de apuesta. Big Blind de 0.25, Big Blind de 2 y Big Blind de 10 dólares. En la muestra se tuvieron en cuenta 76,7 millones de acciones en las que participaron de media 5,4 jugadores. O sea, un jugador y uno más chiquitito. Los investigadores definieron la competencia en el póker como todo lo que afecta al rendimiento de un jugador al margen del azar. Y tras el estudio concluyeron que los resultados sugieren que la habilidad es un factor importante en el póker. A ver, no es noticia, doctor. Había tres matemáticos que no tenían nada para hacer. Sí, porque aparte, durante un año... Aparte, no entiendo los factores externos que picaneaban al jugador mientras estaban... Ahora, lo que sí es claro es que durante un año estos tres matemáticos... Son de Rotterdam, ¿no? Rotterdam. Sí, bueno, sí. Todo se entiende ahora. O sea, ¿por qué todavía se sigue poniendo en juego? No, más que nada hace poco hubo un juez de los Estados Unidos que dictaminó que el póker no era un juego, sino que era una cosa de destreza, de habilidad. Ahora, lo dijo el juez. Los matemáticos están muy bien, que digan esto. Ahora, no entendí realmente cuántas manos jugaron, cuántos jugadores... Yo tampoco, porque... Ni cómo fue el estudio. 5,4 jugadores. Pero durante un año entero... Pero ¿qué es 5,4 jugadores? Y póngale 5 jugadores y la noelia. Ah, bien, listo, perfecto. Mucho, ¿no? Otro tema, diría santo. Perdón. Otro tema. Bueno, vamos a cambiar de tema. De lugar y de tema. Exactamente. No vamos a ir a Europa, porque parece que se viene la elección de la ciudad donde va a estar ubicada Eurovegas. Recuerda que viene siendo noticia. En algún momento iba a ser Barcelona, pero obviamente con todo este problema que está teniendo España. Cayó Ibrahimovic y los rusos adentro. Taca, taca. Bueno, se trata de un proyecto enorme, ya le hemos contado, que de seguro generará mucho dinero para el país, que termine por ser la sede de Eurovegas. Hasta el momento hubo todo tipo de rumores y parece que los mayores candidatos eran Rusia y España, aunque Francia también estaba en la pelea. De hecho, la decisión final se basará en gran medida en los terrenos evaluados y se tendrán en cuenta la accesibilidad y las comunicaciones, los servicios cercanos, los aspectos topográficos y geográficos de alrededores. Bueno, obviamente que turísticamente a la ciudad que le toque tener Eurovegas, usted no le tiene mucha fe. Yo no me gusta realmente lo siguiente. Si lo van a hacer, de último que lo hablen en un país donde se habla inglés, que es el idioma... Acorde a las vegas. O sea, podemos suponer que lo hacen en Rusia. ¿Cómo llega del aeropuerto hasta el de...? ¿Qué le dicen? Please, poker. We know English, ladies. No, ¿eh? No de inglés. No de inglés, no. Ahora, imagínese lo siguiente. Lieber Camacho. Sí. No sabe inglés y fue a Las Vegas y... Bueno, perdió. Bueno, así volvió. Bueno, no importa. Así volvió. Así volvió. Pero no importa, pero... No sabe inglés y llegó. Mi mamá viaja por todo el mundo con sus tortas y salió primera, la mejor del mundo. ¿Viaja por todo el mundo? Obvio. Fue a Las Vegas, Estados Unidos, a Maya. ¿Con las tortas? Con las tortas. Mi mamá fue representante durante 10 años de Argentina en una convención mundial de tortas y nunca supo hablar inglés. Y ella va, y la gente le entiende, viejo. Porque le regaló una torta a cada uno. Sí, seguramente, pero you like cake, cake, cake. Hablando de torta y su madre, ¿alguna vez un tortazo? Jamás. Nunca agarró así la crema y ¡pum! No, usted me dio un tortazo. Ah, sí, bueno, por eso, pero... No, de ese tipo de tortazo, no, no, no. No, no, no. ¿Y un tortazo de revés? No, jamás. ¿Sabes qué? Jamás. Jamás mi padre... ¿Galito era bueno de chico? No, el hijo de... De su madre. No, no era una basura. No era una basura. Cuénteme la peor que hizo, rápido, pero rápido. ¿Cuál fue el peor disgusto que le dio a su madre? Muy rápido. No, 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 no. ¿Qué es? Claro, lo del colegio fue lo más heavy. Eso fue lo más heavy. Sí, 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 sí. ¿Y qué es lo mejor que hizo por su madre en su vida hasta ahora? Bueno, el disgusto también más grande que le he dado a mis padres fue el día de la fiesta de egresados. ¿Qué dice? Y nos agarramos a piñas, nos vinieron a buscar, nosotros éramos 10 contra 400 que estaban enfrente. Sale un compañero mío porque fue el que tomó toda la batahola. Lo llevan en un auto, de enfrente empezaron a tirar cadenas, botellas, vidrio. Ah, no, no. Y yo, yo el más capo en ese momento, porque yo antes no era como soy aholato, pacifista, la meditación, etc. Iba por las ramas. Y yo me decía, era Heisman, poco más. Y crucé solo. Con el chable, ¿no? Yo a esto lo voy a matar a todos. Sí. Y crucé solo la calle. Me casó mi viejo del cogote, me metió para dentro y me iban a matar entre todos. Muy bien. ¿Y desde su plaza le tiró con el aire comprimido? Ese, sí, claro. Ese fue el disgusto más grande que le he dado a mis padres. Está muy bien. Sí. Y la alegría más grande, esto, mire, realizarme como persona, doctor. ¿Y usted se considera ya realizado como persona? No, no, pero voy en buen camino. Está muy bien, lo felicito. Creo que sí. Bueno, amigos, el 21, 22 y 23 de septiembre vamos a estar en Corrientes con Poker Sports, obviamente televisando lo que va a ser el mejor torneo de la Argentina. Más de casi un millón y medio de pesos estimados en la bolsa de premios. No sé, es un torneo que va a tener un buy-in de 1.500 pesos, con tres rebuys de 1.500 pesos también y un adón de 1.500 pesos. Pero en caso de... ¿Cierras cada cuánto? Cada 60 minutos, doctor. Una de las estructuras, creo, mejores que tiene nuestro país. Y ahí se conchan. Ahí se conchan. Y si yo me voy hasta ahí, ¿tengo algún torneito más? Todo, va a tener todo, porque es más, si se agarran 10 y si hacemos un high roller, se hace un high roller. ¿Y hay cash? Hay cash, hasta cualquier hora. Hay señoritas hermosas que vienen y les sirven. Sí. Sí, sí, a mí me sirve cualquier cosa. Bueno, recuerden que si no tenés la plata o el dinero para ir a jugar a Corrientes, nosotros te vamos a regalar otro buy-in, porque ya uno se lo ha ganado Nicolás. Y solamente tenés que escribir torneo.pokersporttv.tv, darnos tu nombre y apellido, tu número de DNI, tu celular y tu mail, y ya está participando. En caso de que ya había mandado para el sorteo anterior, no vuelvas a mandar, porque se van a anular los dos mails, así que no vas a estar participando. Muy importante, perdón, a los extranjeros no se les practica ningún tipo de retención sobre el cobre. ¿Eh? ¿Ok? No podés pedir más nada. Mandá un mail a torneo.pokersporttv.tv y el día 14, día viernes, una semana antes de que comience el torneo, vamos a estar sorteándolos. Amigos, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Poker Sports Radio.